Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Full Vamos a hacer el armado de nuestras vigas Si no han cargado las varillas de refuerzo Vean el video anterior y ahí se ve como se cargan Tenemos una vista de planta de nivel 1 Y vamos a modificar esta viga La tenemos aquí en un alzado Vamos a editarla Tenemos de 30 por 60 Editar tipo La duplicamos Igual que cualquier elemento Vamos a ponerla De 25 por 40 centímetros Ok Y en B le ponemos punto 25 Y en C en H Punto 4 Podemos dar las medidas que necesitemos Ok Y ya no está Nuestra viga se hizo más chica Vamos a ver si se puede alinear aquí No Aquí no se puede Como se redujo el tamaño Vamos a alinear Vamos a ponerla en líneas finas Estamos en el plano 1 A ver si en el 2 se ve mejor Si Seleccionamos el muro Alinear Y Encontrar la línea En alámbrico Esta es la viga Como le hice otro movimiento Toqué aquí abajo Se quitó Seleccionamos el muro por la parte de afuera Y la viga Y no quiere Porque está puesta a ejes Vamos a ver si la podemos mover Al sacarla ya pierde sus restricciones Alineamos Y ahora si acepto Vamos a ver Hay que ir buscando en todas las vistas Hasta que tengamos la opción Para encontrarla más fácil Esta viga es de 40 centímetros Y ya nuestros muros Que tengan Menos 40 Menos 0.4 Aplicar Se va A desenlazar Y no quiso Ensombreado Este muro Vamos a desligarlo Con el nivel Con el piso Y ahora si ya Se quedó debajo De la De la viga Nuestro muro apilado Tiene Su block Su cadena De cerramiento Un enrace Y la trave Aquí la tenemos Nuestra trave La estamos seleccionando En una vista de sección Le ponemos El refuerzo de varilla Seleccionamos El tipo de refuerzo Lo acercamos Y lo colocamos También rotando O moviendo el cursor Se va cambiando El gancho A donde lo queramos Que se vea Y lo colocamos Y en Single Sencillo Un máximo Espaciado Y nos da 28 A cada 10 centímetros Eso también lo podemos Cambiar A cada Punto 12 Y nos da 24 Salimos De aquí Y lo vamos A ver En 3D Y nada más Nos colocó Uno Lo volvemos A seleccionar Cambiamos A máximo Espaciado Y ahí están Los 28 En una viga Hay que irse Todas A todas Y en cada una Ir moviendo El El corte Seleccionamos Varillas Lo colocamos Y lo colocamos Picamos Afuera Escape Seleccionamos La varilla Y le ponemos Máximo Espaciado 28 A esta puede ser A 10 Para que se vea La diferencia Nada más Que se vea Y la vemos Están a 12 Y estos Están a 10 En el corte Volvemos A seleccionar La La viga La varilla Y vamos a ponerle Un tipo de varilla Ahorita vamos a poner Rectas Y ya cada quien va Colocándolas Que quiera También hay que Colocarla En plano Perpendicular Las anteriores Las colocamos En plano paralelo Colocamos Todas las que queramos Y podemos colocar De varios tamaños Aquí pusimos Una de 10 milímetros Podemos poner Refuerzos De 16 Por ejemplo Y se ve La Se ve La diferencia Picamos Afuera Y vamos a verla Con Escape Vamos a verla En 3D Y aquí se nos ve Nuestra varilla De 10 Milímetros De 16 Milímetros Y así seguimos En todas las vigas Porque fue una viga Continua Pero Hace sus cortes En cada columna Y Lo ponemos A todas las columnas Y a todas las vigas Todas las zapatas Y seguimos Con los pisos superiores Y terminamos Este video Salimos ¡Gracias!